Llegó la banda de mi campeón, somos los borrachos del tablón. Con los bombos con los trapos, unidos y controlados tenemos a ver. Vamos, libertés, no podés perder. Llegó la banda de mi campeón, somos los borrachos del tablón. Con los bombos con los trapos, unidos y controlados tenemos a ver. Vamos, libertés, no podés perder. Llegó la banda de mi campeón, somos los borrachos del tablón. Con los bombos con los trapos, unidos y controlados tenemos a ver. Llegó la banda de mi campeón, somos los borrachos del tablón.